Esta noche, las últimas parejas se preparan para darlo todo en la pista. En los últimos días del color del reggaetón. ¿Te gusta la cocina? En la cucharatica, una nueva receta para chuparse los dedos, la casanga. Ellos cargan el celular caminando. Descubra cómo lo hacen en un pueblo lleno de inventores. No te perdás lo que tenemos esta noche para vos. Toda la información de los preparativos para la boda del momento de Keylor Navas y Andrea Salas. En el mejor programa de la farándula en Costa Rica. Poné el once.